Vuelvo después de las 10. ¿Cariño? Es jueves. Adiós. 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 Mira lo que le hicieron, Frank. Intentaron hacerme hablar. Pero no les dije nada. Tú no me debes. Tú no me debes nada. Solo les he traído problemas. ¿Por qué ibas a morir por mí? Porque eres uno de nosotros. Eres de la familia. Llévenlo al hospital. Vamos, campeón. Van a componerte. Si tú los matas... ¿Luego qué? ¿Qué te hace diferente a ellos?